En este video haremos una caja para mis altavoces de techo, dentro de mi garaje. Siempre estoy en el garaje. Siempre me encuentro haciendo cosas, ya sea viendo televisión, trabajando en mis proyectos, lavando los autos, etc. Acme encuentro siempre, pero el sonido siempre escapa de mi sofito. Por eso en este video, haré una caja para contener un poco el sonido. Comencé midiendo las armaduras y la dimensión del altavoz. Usando dos por cuatro, corté la madera en pedazos para la longitud y dos piezas para el ancho. Una vez que se cortaron todas las piezas, uso pegamento y una pistola de clavos para unirlas. Después de formar ambas cajas con un lápiz, tracé los rectángulos para la tapa de la caja. Ahora que se ha atornillado la tapa, uso una cierre circular para cortar una muesca, para que pase el cable. Corté dos pedazos de madera para ayudar a mantener la caja en su lugar. Corté dos pedazos de madera. Ahora, justo detrás, noté que había una gran diferencia con y sin la caja. Esto puede ser mucho más silencioso si colocas espuma o algo absorbente con en la caja. Pero como esto está dentro del garaje, no creo que haya problema. Una vez que llegué al segundo altavoz, se convirtió en un desafío más difícil, pues tenía otras piezas de madera cortando a través de la ubicación del altavoz. Esto solo me dejó dos opciones. Sacar un trozo de madera o sacar un lado de la caja. Quité un lado de la caja para poder deslizar la caja del altavoz sobre el altavoz. Es más fácil decirlo que hacerlo. Todavía tenía las partes en pedazos de madera porque la caja que hice era demasiado gruesa para deslizarse de abajo. Ahora que la caja está en su lugar, vuelvo a colocar el lado que quité de la caja para finalizar este proyecto. Utilizo las piezas de uno por cuatro para ayudar a asegurar la caja en su lugar. Una de las razones principales detrás de este proyecto es que quiero poder contener el sonido que he planeado desde los altavoces en el garaje. Y la cosa es ahora, como tengo un sofrito abierto, el sonido se escapa bastante y se puede escuchar lo que digo o hago dentro del garaje. Realmente no quiero eso. Quiero contener ese sonido tanto como pueda. La cuestión es que este fue un proyecto de bricolaje realmente rápido y he tenido la intención de hacerlo durante mucho tiempo y hoy resultó ser el día perfecto para hacerlo. Puse algunos pedazos de madera que tenía de otros proyectos. Realmente no tuve que gastar dinero. Lo único que podría haber hecho mejor fue haberle puesto material de insonorización. Pero de nuevo, esto está dentro de mi garaje y en realidad no es que me la pase escuchando todo el día. A veces solo escucho cualquier cosa y realmente no le estoy prestando atención. Así que cuando llegue el momento, haré cajas mucho mejores. Para los altavoces que tengo dentro de la casa, estos estarían hechos con material de insonorización. Son una construcción más avanzada. Me importa más cómo suenan aquí en comparación con el del garaje. Si estoy escuchando música aquí o escucho la televisión o los altavoces. Ahí sí estoy prestando atención. Por lo tanto, quiero que el audio sea lo mejor posible. Así que publicaré esos proyectos y la mejora que hice a partir de este proyecto. Y bueno, aquí termina el video. Así que muchachos, gracias por ver el video. Suscríbanse para estar atentos a los últimos proyectos que estaré publicando. Dale me gusta si te resulta útil y deja un comentario a continuación. Déjame saber lo que piensas y cualquier recomendación para la próxima versión de mi caja es bienvenida.